Bueno, sepan disculparme, pero el director, como todos los directores somos organizados con los papeles, ¿cierto? Y, bueno, en realidad todo a ti está organizado con los papeles, no, ninguno, pero bueno. Eh, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si a mí se ha hecho algo, lo que ha hecho a mí, que es tonta a mi su chiso y tú sabes de qué, de qué es copa esta tierra, me ven a comer, nunca las tapenó con esto con el re. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 Bien! ¡Gracias! 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 Bueno. Y vamos a terminar... Eh... Vamos a terminar con... por unos segundos. No puedo excitar. no, no puedes decir nada no puedo decir nada si, no puedo decir nada si, no puedo decir nada ¿me diego? muy bien ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!